Y como es un tema que está en boca de todos y que también nos perjudica a todos, el arzobispo metropolitano también hizo su comentario con respecto a este tema. Luego de que se conociera que el Hospital General San Juan de Dios continuará brindando atención a reos, autorizada por orden de juez, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian manifestó que espera que se resuelva esta situación, debido a que la atención de pandilleros en centros asistenciales ha generado violencia y hasta incluso muerte de personas inocentes. Eso lo deberíamos haber solucionado hace muchos años, no llevar los reos a los hospitales, no mezclarlos con las demás personas. Esto es peligrosísimo y ojalá que pronto lo solucionemos, en que puedan tener en sus cárceles a los médicos, aunque sea solo lleguen para hacer la inspección a todos los enfermos que están allí en las cárceles.